Música 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 Y si algún día me mataran, que sea con metralladora Música Aunque me hagan mil añicos, siempre soy el que te adora Quiero morir en tus brazos, aunque sea, va con la hora Música Entre el mar y las estrellas, sepa, sierra, blanca, no ve Música Si te casas tú conmigo, hasta de princesa sube Y si no te meto en tiro, no me va, que no lo dudes Música Música Y palabras de hombre que jamás me rago que me den Pa' arriba que me den, pa' bajo y no más de adrede Te voy a echarme un trago, que jamás me asusto De las cosas que hago Música Gracias, un saludo al Pato Muchas gracias por los aplausos ¿Cómo andamos raza? Un saludo a la familia Gil que se encuentra aquí Y toda su familia Música 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 Música